Bueno, pues como al principio había una pequeña duda, había dudas en los vecinos, en algunos vecinos, en pocos no, pero había algunas dudas sobre la conveniencia o no de la vacuna y el miedo, más que la conveniencia, el miedo. Pues desde el Ayuntamiento, bueno, para tratar de concienciar a los vecinos de la necesidad, yo considero que debería ser obligatoria, lo digo, porque lo creo así. Bueno, pues con el objetivo de concienciar, de sensibilizar y de impulsar la vacuna, pues bueno, pusimos en marcha este carnet, que además de informar de las vacunas que, bueno, de las dosis que se han puesto y del tipo de vacuna, pues también les da una tranquilidad a la hora de desplazarse y sobre todo, pues también, bueno, pues a la hora de mostrar que, digamos, que se han vacunado, pues no ir con el papel, con el justificante, que al fin y al cabo es un folio. Y este es un pequeño carnet que ya hemos entregado a algún vecino para eso, para tratar de, bueno, de vencer esos miedos y de concienciar de, pues de la necesidad de, como he dicho antes, de vacunarse, que para mí, como he dicho antes, es una obligación. Y bueno, y la verdad que está siendo un éxito rotundo.